Los novios de Cuesta Blanca Debido a tantos accidentes en las carreteras de México, estas están llenas de leyendas mexicanas sobre apariciones fantasmales e historias llenas de tristeza como el caso de esta famosa leyenda de un lugar llamado Cuesta Blanca en Baja California que habla del trágico final de una pareja de recién casados, la pareja viajaba de diferentes lugares al hotel Rosarito, lugar para festejar los mejores eventos, un día muy en particular se celebró la boda de Camilo y Victoria, una pareja de enamorados que había decidido unir sus almas para toda la vida, partieron entre risas y abrazos, de pronto comenzó a llover con densas gotas de agua y un terrible viento, pero nada desanimaba a los novios, incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel, ellos debían viajar a Los Angeles California para tomar su vuelo, en el camino para su destino tenían que pasar por un lugar conocido como la Cuesta Blanca, ese lugar tenía la fama de ser muy peligroso ya que es ahí donde los automóviles con frecuencia exceden la velocidad y son víctimas de accidentes terribles, en la actualidad hay luces y casas pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario, los novios iban imaginando como sería Londres y Roma cuando de repente en la curva de la cuesta una vaca que intentaba cruzar la carretera, pero se asustó con el carro y corrió de regreso, Camilo perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero, en busca de ayuda Camilo salió disparado del auto, Victoria gravemente herida pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentar salvarlo, subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda, los pocos carros que pasaban a esas horas seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver una novia gritando y cubierta de sangre, mientras tanto Camilo agonizaba, Victoria ahogada en llanto decidió pararse a la mitad de la carretera para forzar a los automóviles a detenerse y entonces pasó un camión de carga cuyo conductor no pudo verla por el agotador cansancio y la atropelló, al otro día el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades, estas acudieron al lugar de los hechos, encontrando el carro destrozado y a Victoria y Camilo muertos uno junto al otro, no se explicaron como había llegado el cuerpo de Victoria al lado del de Camilo, pues el conductor les dijo que ella había quedado justo al otro lado de la carretera, la leyenda cuenta que hasta hoy en día Victoria se aparece en la cuesta pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí y su vestido es de un blanco radiante que logra encandilarlos, otras veces aparece con un vestido ensangrentado y cuando se detienen a ayudarla dice con una voz de desaliento, ya es demasiado tarde mientras sigue caminando con la vista perdida y se desaparece, así de la nada, espero que te haya gustado esta historia, créditos al autor en la descripción, recuerda darle like y suscribirte para seguir viendo contenido como este, además no se te olvide visitar mis demás redes sociales, links en la descripción, sin más por el momento me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!